Optimizar un piso de 22 metros es bastante buen reto, pero ya se va viendo algo. Ayer me llegó el primer croquis de lo que sería el interiorismo de este Zulo, que se lo encargo a Cristina Casals, que es básicamente quien hizo el otro piso que al final no hicimos, pero sí hay render. Ya que todo el tema de interiorismo se lo encargo a ella porque tiene un estilo que me gusta bastante, que es minimalista, pero acogedor. Así que tan pronto recibí el mail con el croquis, como soy un ansias de la hostia, me puse a modelar en Blender y a empezar a ver un poco, a previsualizar cómo sería el piso. Porque siendo honesto, el proyecto está guay, pero hasta que no ves algo siempre tienes bastante incertidumbre de si se va a ver algo guay o no. Porque joder, la verdad es que cuesta ver un espacio agradable en tal Zulo. Para ser lo más eficientes y rápidos posibles, me pidió unas cuantas fotos. Entonces yo le hice unas fotos desde esta esquina y desde esa esquina. Y en base a esas fotos, ella ha podido hacer este croquis o estas indicaciones que puedes ver aquí. Este color a mí no me acababa. Entonces gracias al 3D hemos podido hacer algunas rectificaciones. Pero tiene un sentido, ya que las terrazas son de este tono. Y la idea era la continuidad para ampliar espacio, ya que es literalmente un Zulo esto. Aquí se puede ver que la idea era continuar como un parquet y que continúe con el módulo cama. Que he visto aquí, se ve bastante guay, pero realmente en el render yo no lo veo tanto. Y más indicaciones. Y aquí un plano para hacerte un poco a la idea de cómo tendría que quedar. Que es básicamente toda la iluminación y un poco la distribución. Que esto del sofá es una propuesta, pero que no va a ir así. Y ahora la parte de 3D. Que inicialmente no íbamos a hacer 3D más que para organizarlo todo un poco a nivel de volúmenes. Pero mira, como soy un ansias y me he motivado, me he puesto a sacar un poco ahí a simularlo todo. Para ver cómo se ve. Y que también lo agradezco porque realmente me agiliza increíblemente a la hora de tomar decisiones. Porque los colores no me convencían y suerte del 3D para previsualizarlo y rectificar a tiempo. Porque imagínate que el color no te acaba, pintas todo el módulo y una vez acabado dices... No me acaba de molar. ¿Y qué suele pasar? Que rectificar da un palazo enorme. Entonces normalmente te lo acabas comiendo o lo acabas pintando otra vez. Pero una vez te has pegado todo el curro, intentas buscar todas las formas de justificar eso para no hacerlo otra vez. Como siempre me llueven las preguntas respecto a esto, lo aclaro. Esto es Rhinoceros. Este programa es súper preciso. Este programa lo utilizo para llevar cosas a cabo. Cosas que quiero convertir en realos. Este es para fabricar cosas, básicamente. Aquí diseño los módulos y lo diseño todo. Y este es Blender. Blender es más creativo, es más de animación, es más... Yo lo utilizo para renders, para previsualización de todo. Con Blender hago cosas que nunca podría hacer con el otro programa. Y viceversa. Aunque más o menos todos tienen más o menos lo mismo, son programas que no tienen nada que ver. Con Rhinoceros nunca podría hacer algo tipo así. Esto es una maquinación mía. Pero esto con Rhinoceros sería imposible. Ya que aquí, toda esta malla, Blender funciona diferente. Es más orgánico, es más libre, es más creativo realmente. Entonces, cosas así con Blender. Con Rhinoceros, cosas más de diseño de producto, arquitectura, etc. Pero vamos a lo que vamos, que me voy más por las ramas. Que uff. Faltan muchísimos detalles. Especialmente el lavabo está incompleto. Y en la cocina no está la pica y todo eso, ¿no? Pero más o menos ya te puedes hacer una idea de cómo se va viendo esto. Eso sería la cámara desde donde he hecho las fotos que le he enviado a la interiorista. Y vista de render, quedaría así. Bueno, empieza a coger forma esto, ¿eh? Tengo que ser sincero y la zona, o sea, lo que es el parquet, no me acaba de gustar demasiado como queda. Pero no lo veo tan mal, realmente. Y esto no es rojo, como me pasó en el croquis, que tenía que ser todo esto rojo, porque rojo no me molaba nada. Dolía un poco a la vista, la verdad. He elegido este verde, más pastel, tirando a gris, porque, no sé, creo que queda bastante bien. He probado más colores. Y esto es lo bueno en 3D, que puedo probar todos los colores que quiera, sin tener que repintarlo cada vez. Este espejo, no sé si irá al final, pero este espejo, la cama va segurísimo. Y aquí, visto desde la otra esquina, que como puedes ver, la cocina se ve increíble. Y realmente la cocina es toda Ikea, ¿eh? Aquí estoy economizando lo máximo posible. Falta acabar todos los detalles, pero más o menos ya te vas haciendo una idea. Aquí inicialmente iba a ser como un cajón que estiras y guardas las maletas, ¿no? Pero esta propuesta me parece bastante mejor que me la ha sugerido, bueno, que me la ha aportado Cristina. Y es que esto estará en plan voladizo y aquí podrás guardar los zapatos. Y ahí habrá una trampilla donde levantarás y guardarás las maletas. Y aquí, este es el módulo que habrás visto en el vídeo anterior. Abres y tienes para guardar todo. Y aquí puedes guardar camisetas, camisas, pantalones, lo típico, ¿no? Y aquí tienes más espacio para guardar. Que esto estaría designado más para ropa de cama, toallas. Y esta sería la vista desde la cama, que me parece increíblemente acogedor. La verdad, me parece brutalísimo. Ahí iría la tele. Espera. Ahora, ya está. Ahí iría la tele. Y faltaría el sofá, la mesa, las sillas y todo lo necesario para el buen nómada digital que se va a pasar aquí un tiempo trabajando. Pero todo esto lo iré subiendo en próximos vídeos. Ya que soy un ansias y esto es lo que tengo y esto es lo que te puedo ir enseñando. Y ahora tienes que ver cómo se vería esto de noche. La idea es que los LEDs sean regulables y puedas modificar la intensidad. Así, en momentos que quieres estar más de chill, pues bajas la intensidad y estás más a gusto en casa. Porque sinceramente creo que está demasiado iluminado esto. Tengo dudas de si esta puerta debería abrir así o desde el otro lado. Como me comentó uno en el vídeo anterior, lo cual me parece muy buena idea. Pero no sé, visualmente me parece más correcto así. Y toda la parte económica sobre cómo le voy a sacar rendimiento a un zulo así viene en un vídeo próximo más dedicado. Y lo siguiente va a ser reformar todo esto un poco. Bueno, lo siguiente no. No, paralelamente a esto porque quiero hacerlo ya, ya que me paso de mínima. Y es que aquí literalmente no tengo nada. Tengo ahí un par de estanterías que era lo que tenía en el otro lado, pero no me mola nada como lo tengo así. Esto que es para hacer gimnasia, una alfombra como para, pues literalmente no sé. Aquí me he pegado yo muchas siestas, ¿eh? Y unas pesas que no uso ni de coña. Y esta es la zona de donde estoy siempre, que ya ves que es que no hay nada. Entonces mi idea sería sustituir eso por un mueble oscuro donde se comprima todo eso. Un mueble como de trabajo. Aquí un sofá bastante guapo. Y cambiarle toda la temática, bueno, todo el color a la sala. Más un gris oscuro o un gris claro con tonos oscuros, no lo sé, no lo sé. Pero esto tengo que modificar algo. Y para el estilo de aquí básicamente voy a seguir un poco la línea del brutalismo moderno. Cambiar esto radicalmente. De pasar de super blanco cueva blanca a algo más tonos grises. Y nos vemos.